Se está bajando por la escalera Métale Eri si puede Si bajó huevón Que vivo es Disparo, disparo Tienes el piso, tienes el piso Disparo, disparo del oeste Los ochenta Enemigo vacío Enemigo por la montaña Tres veinte A mitad de montaña ¿Lo ven? Enemigo Enemigo Ahora Sigue la Tres veinte Tres veinte Mira por la montaña Ya es Bien Está vivo Ahora si está abatido Está viendo el piso Tres veinte Tres veinte Hay contacto arriba en la colina a la derecha Dirección Viene bajando hacia nosotros Tres veinte Toma Ya os siguen Tres veinte Cámonos hay que moverse, muévanse Erick y peluca yo los cubro muévanse hacia el laberinto, hacia el granero con precaución esto suena como un vehículo si me pueden, puede vivir es marico, nos agarraron y estamos encampados wow, si se tragan el humo es marico es curado peluca listo coño, puto Mao, que mierda voy avanzando Erick, como voy arrastrando yo 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 no 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 Estaba de combate A mi me disparan hacia abajo de poder Caí De peluca Estoy bien Ok Armas No me gustó 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 Algo así Arig, ¿sabes qué? Voy a descensar Si pusiste el lanzón No lo veo Es que esa montaña es más alta No importa Pero está muy lejos Si es un camión Si es un camión Ve lo que yo te dije ¿Cómo? Si es un camión La vista que yo te dije La lectura térmica Vamos a darle Primer contacto 90 grados 200 metros Y a la derecha Pero le va a salir Una polvoreda ¿No oyeron? 90 grados Está arriba 35 metros Estamos en contacto 35 metros 80 soldier 200 metros Front Está frenativo No los veo weón Los veo a la izquierda Está a la izquierda Se me atrapa a la izquierda ¡Para! Tienes que haber usado las armas ¡No! 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 ¿Por qué peluca? ¿Por qué peluca está jugando con ustedes si ustedes tienen el 1.16? Eso porque yo lo... Yo lo bajé Lo quítate del medio, marico Bueno, ponte adelante pues Toma huevo No, está bien que estés ahí pues Pero andas así, guau Dale pues, me estaba asomando No puedo ir a través de la piel Ya digo, si soy yo wrong Oye, me hace falta la mira, vale Yo tengo una de Arco Una de Otec Y la que tengo, pero no puedo llegar a la que tengo Juega con esa peluca Esa es la que juego yo Esa es la que juega la mayoría, marico ¿Qué? Esa mira Ok, es que no se ve nada en la noche cuando la monta Ve con la mira corta Ah bueno, si eso lo estoy haciendo Ve con la mira corta Y mira, el enemigo es dentro de la casa Me meto Bueno No, pero tú la monta y se ve Lo único que tienes que esperar es un pelo que aclare La radio, papá Si, lo que pasa es que Tienes que esperar, la monta y tienes que esperar que aclare pues La monta y tienes que esperar que aclare pues Ah pues si Me pasa que así, me siente incompleto Como si te hagas luego Eso Eso Os voy a hacer la visión Oscuro para que no se acarguen las muñecas Mira, le creo que veo contactos entre armales, ¿no? Ya lo oí Me meto a la pierna Aquí en la descripción se suscriban En el segundo piso hay uno ¿Qué? ¿Tienes que se lanzó? Mataste al del segundo piso No, no, se lanzó ¡Empire! ¡Heddy! ¡No, no, no! ¡Tú! ¡Rally up! ¡Epa! ¿Para pasar un poco más? ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Pero de puta! Me quedo sin un poco cuando disparo ¡Cayeron! ¿Tuyo? Ah, ok, se cayeron Salieron, Eric Al lado de la escalera Están bajando por la escalera, Eric Están bajando por la escalera, Eric Flanco izquierdo Flanco izquierdo No, 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 no Miren, de la izquierda lo tengo aquí Mételo, mételo Muerto Suroeste, viene uno Mételo, mételo ¿Lo viste, Erick, moviéndose a las 12? Negativo Lo perdí, pero está por ahí, por donde está mi lazo Escúchalo Ya escucho aún Mételo, detrás de mí No, mire, metí un tiro en el pecho y no lo maté ¿A qué? Están jugando a arma Ajá, ¿qué pasó, muchacho? Seos, vertigo Ya salió Supuestamente salió el parche Todavía en el mismo mapa La bola que ya salió, marico No, no, no tiene peluca Ya lo estoy descargando Faltan Escucho al enemigo Corriendo, voy corriendo No, 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 no Lo, no, no ¡Arma, trae la buena! ¡Arma, trae la buena! ¡Arma, trae la buena! ¡Pero qué hiciste con algo de momento! ¡Pero qué hiciste con lo que yo dije! ¡Mario, qué hiciste! Todo es lo que decía el blog Los oficiales están dentro de la cabeza El abuelo ni se volteó, pero los peoros están arriba. Tengo flash, vamos. ¿Qué? Este no es el oficial hoy. El que está en la casa blanca, el abuelo es que sí. Sí, sí, me mató. Yo creo que usted está ahí. Acuérdense de bajar el D-Z. Es 0.44. Ah, es el niño. Lo mataste. Madre, le di un solo tiro. No creo que wel. Dropbox. ¡Esto era tan claro! ¡Estamos he optionados! ¡Estamos he täll! ¡A otrés! ¡Suscríbete al canal!